Sabemos a esta hora que la acusada está tras la reja, mientras que la menor afortunadamente está con sus padres. Compareció en corte María Jimena Duarte, de 45 años, acusada de serios cargos que van a desexhibir sus partes íntimas a una menor de edad, hasta tráfico humano a un adolescente de 15 años. Duarte le dijo que ella era un psicólogo. La joven víctima comenzó a hablar de sus asuntos personales y se fue creando cierta confianza entre ellas. De acuerdo a la orden de arresto, Duarte conoció a la adolescente el pasado 13 de agosto, mientras la menor caminaba a su perro cerca del hotel donde se hospedaba la sospechosa, ubicada en la 7600 del suroeste y la 88 calle de Miami-Dade. Ahí empezaron una intensa y fugaz amistad, en la que la acusada se ganó la confianza de la víctima diciéndole que era psicóloga, compartieron sus experiencias de vida y luego la adolescente regresó al hotel mientras Duarte le daba drogas a la menor. Una vez dentro del cuarto, las autoridades aseguran que la sospechosa le tomó fotos desnudas a la adolescente y además la persuadió para que realizara actos sexuales con dos hombres en el mismo hotel. Durante todo el tiempo que la víctima estuvo en la habitación, se dio cuenta que Duarte intercambiaba por sexo, por drogas, para satisfizarse sus adicciones a las drogas. En corte, Duarte reaccionó muy alterada al escuchar las fuertes y serias acusaciones. Yo soy psicóloga, soy PhD, voy a perder mi licencia, yo nunca toqué ni besé a esta chica. Los hechos descritos en este reporte son terribles, usted enfrenta un cargo de tráfico humano. El arresto se produjo según las autoridades cuando la menor de edad le confesó a un testigo en el mismo hotel lo que había sucedido y esta hizo la impactante denuncia. Bien, las autoridades creen que pueden haber más víctimas. Si alguien tiene alguna información, se le pide que llame a la línea de alto al crimen del condado Miami-Dade. En vivo, Leana Astorga, Telemundo 51.